El paté de panita, que es de las cosas más ricas que yo he comido desde chica, es la única versión en que como panitas. Vamos a picar la cebolla. Agrego la cebolla en mi sartén con el aceite y miren cómo suena. Las panitas las vamos a agregar. Lo que es importante es no coserte más las panitas. Y empezamos a alinear la pimienta entera recién molida, una buena cantidad de pimienta. El estragón es clave, clave, clave en esta receta. Le da todo el toque, el sabor es muy, muy importante. Listo, sacamos del fuego. Vamos a dejar que esto se entide un poco. Lo que falta por agregar y para que se forme el paté, tenemos caldo de pollo que se lo vamos a agregar ahora. la mitad de la mantequilla, que se va a derretir con el calor de las panitas. Y ahora preparo la juguera. Agregamos el queso crema y la mantequilla. Y acá tengo las nueces. Las vamos a aplicar un poco. Mezclamos con la miel y un poco de paté. Y ahora el resto del paté. ¡Gracias!